Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Far Cry 5. Estamos sobrevolando el mapa, llegando a nuestro destino. Estamos ayudando, creo que se llama Merl, a recuperar su coche. A ver, ¿dónde aterrizamos? Que está todo esto lleno de bosque. Vale, vamos a aterrizar creo que en la carretera. Vale, un aterrizaje algo forzoso pero bueno, estamos aquí. Vale. 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 vale su madre nos han descubierto nos han descubierto ostras ostras hasta luego lucas refuerzos llegando a destruir o la tuya santitos de mierda vale aquí hay un coche o algo tomar por saco U.S. auto liberado el mer no nos ha ayudado nada vale rehenes liberados vale que más tenemos por aquí y hablamos antes de ayudarme gracias por recuperar este sitio mi pelotón intentó defender el taller pero había demasiados sectarios para nosotros así que nos pillaron y nos encerraron estaban decidiendo si mandarnos con John, Jacob o Faith si peinas la zona y liberas al resto de mi pelotón te estaré muy agradecido necesito un momento para recuperar el aliento vale gracias vale gracias aquí está que mal hablado eres se han llevado en tendencia a suicida lleva un M60 esas ruedas se han movido antes de que la secta lo saque de paseo y lo convierta todo en un queso suizo esa cosa consume mucho combustible con suerte los santitos tendrán que repostar mira en la gasolinera Golden Valley es la más cercana vale vale pero me llevo tu cochecito la gasolina más cercana vamos a tope qué conductor a ver qué había aquí agente ¿estás cerca de Golden Valley? seguro que mi vehículo está ahí los santitos no habrán llegado lejos a ver qué es esto vale ostras ostras vale vale cogemos el coche que conducción más buena tenemos ostras enterran vale liberamos a Ren revivimos vale saqueamos vale vale agente sé que aún queda mucho por hacer pero tus acciones inspiran a la resistencia y nos dan esperanza casi he perdido la cuenta de la gente que viene para ayudarnos en esta batalla solo es cuestión de tiempo que acabemos con John Seed y salvemos a Hudson así que no te preocupes que buena pero por qué vuelve al tendencia suicida con Mer vale pues me subo pero Mer no sé qué hace con su vida ya no sé aferrarme a la vida venga me aferro me aferro a la vida no hay nada que aferrarse Merler es tonto eres tonto no hay más me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí John Seed ya te está repitiendo y mucho vale pisa a fondo chico yo disparo putos sectarios yo supe antes que nadie que los Seed eran unos estafadores de mierda empecé pronto a presionarnos luego me metí en líos por ser demasiado duro con la iglesia ¿cómo te crees? así que no te preocupes solo Merler está herido me aferro la vida a ver si Merler es tan listo como para salvarme no se han matado los dos pues nada hay que hacer algo para librarse de esos camiones no sé ay bueno lo intentamos una vez más prisa a fondo chico yo disparo si el congreso aprueba los presos putos sectarios yo supe antes que nadie que los Seed eran unos estafadores de mierda empecé pronto a presionarnos luego me metí en líos por ser demasiado duro con la iglesia ¿cómo te quedas? solo podía prepararme para lo que pudiera pasar tener casa de comida suficiente para 10 años vale así me pasé meses preparado para la acción tenías que haber visto cómo me miraba la gente como si estuviera loco de atar pues abajo pues vale estamos muertos ¿qué hago contra esos coches? es que no sé ni qué hacer o sea nos están reventando de manera sistemática o sea no no sé qué hacer ay qué puedo hacer en serio este tío es inútil también voy a ver si puedo aumentar mi vida o algo no parece que no es una opción vale un segundo tenemos que llevar al taller pues vamos a llevarlo directamente por aquí vamos por el bosque así evitamos a esos vale por aquí no puede subir así me pasé meses preparado para la acción tenías que haber visto cómo me miraba la gente como si estuviera loco de atar pues fíjate tenía razón el puto Merb Briggs tenía razón luego llegó la secta y me lo quitaron todo me quedé sin nada y aquí estoy montado contigo en la tendencia a suicida con el arma lista para cargar de mis sentidos y del amor hermoso a ver vale como subo esa colina vale 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 y el oso vale nos subimos Submer bueno vamos allá aparte que esta vez nos hemos librado vale vale ¡Suscríbete al canal! 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 que grande somos lavando los aterrizajes vamos a saltar que grande el coche que como estaba en llamas pues le da un poco de agua vale otra misión más bautismo de fuego bueno nos han dado buen coche y pasta vale miramos otra vez que misiones tenemos guerra contra las drogas vale vale hay que ir por aquí no tenemos un viaje rápido vale centro forestal bueno pues vamos a la hacienda de SIG cogemos un avioncito desde ahí si os dijera que podéis libraros del pecado y si me puedo librar de ti que tal vale los aviones los tenemos aquí detrás tendrán que aplicar tesis involucarios o tres agente ya tienes divertido vale 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 vamos a comprar este conducir a ver si va rápido me han marcado guay si me han marcado a ver dónde puedo ir vamos a ir a las misiones perdona la cárcel no tiene viajes rápido o qué pues si no tiene vale va rápido va rápido al parecer me están siguiendo porque han dicho que me han marcado bueno es tiempo de cazar agentes no lo matéis usar balas de gozo derribadlo disparadle balas de gozo vale pues eso como me han marcado mejor me tiraba del avión porque en cuanto hubiera llegado también me hubiera pasado lo mismo menos mal está listo para su confesión estáis logisima Si viene tortura, de la buena Al suelo, y experimenté el dolor, y más dolor, y más dolor, y más dolor Y cuando pensé que no podía aguantar más Lo hice Algo se... liberó dentro de mí Ya no tenía miedo, estaba... limpio Alcé la cabeza, y empecé a reír Lo único que podía decir era... Sí Me he pasado la vida, buscando más a lo que decir sí Abrí todos los... agujeros de mi cuerpo, y cuando se llenaron, creí más Pero... con Joseph... Llegué a aprender... lo egoísta que había sido siempre Recibía, siempre cogía El mejor regalo... no es el que te dan, sino el que das tú Y para dar... hay que tener valor Está fatal, eh El valor... para asumir tu pecado Grabarlo en tu piel y portar su carga Y cuando lo has superado Cuando realmente empiezas a expiarlo Lo extirpas como un cáncer Para mostrárselo a todo el mundo Eso sí es valor Voy a daros valor Para... que podáis decir sí Y afrontéis vuestras debilidades Vuestro pecado nadaréis en un mar de dolor del que saldréis... ¡Libres! Solo entonces... Podréis empezar a expiar Normal que le pegaran sus padres, eh Me sale un hijo así y también lo pegó Bueno, ¿quién va primero? ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí! No te arrepentirás Lo prometo Antes de empezar Creo que lo justo es enviar a la gente a Hudson De vuelta a su habitación Se supone Que las confesiones son privadas No estoy aquí Para quitarte la vida Estoy aquí Para darte Voy a abrirte Y llenarte de tus peores miedos Y cuando te ahogues Tus pecados saldrán al exterior Solo entonces Podrás comprender lo que es el poder Del sí Estás fatal, tío Estás fatal Ahora vuelvo Pero fatal, fatal, eh A ver, ¿cómo me libro de aquí? ¿Cómo me libro? ¿Qué hago? Vale, que no me voy a librar de aquí Me voy a tirar las escaleras abajo ¡Qué mal está ahí Ese hombre, de verdad Qué mal está Ese hombre, de verdad Y doy gracias a John Por purgar mis pecados He comprendido Que mis pecados Vete a rezar A otra parte Santito de mierda Esto no pinta bien Vale Vale Y cogemos la pistola Vale 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 Interactuamos ¿Vendrá alguien por detrás? ¿Sí o no? Vale, no We love you Pero son pecados menores Que Dios nos perdonará Porque los salvamos Eso es ¿Eh? Qué raro Por aquí No lo voy Dios Te liberaré De esa cara Ya verás Algún día Voy para allá Vale Vale La pistolita A tomar por saco Putos santitos De mierda Aquí Solo hay que confesar Y el este Bueno Dignos que el exceso de monos Estunda la cabeza Madre mía Cómo está la piña Por aquí Cómo está la piña Por aquí De verdad Vámonos por aquí Cómo estamos Estamos intratables Vale Oh 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 Lozco tu pecado Guía a todos Tus pensamientos Y obras Tu pecado Es la ira Así que Te Permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Y yo te estoy esperando Pues tienes razón Un poco también Con ella Tienes razón Vale Hay que salir pitando De aquí Vale Hay que salir de aquí Que esto va a explotar Tiene pinta Si nos pone un cronómetro Es por algo Los ángeles están aquí Ríndete A gente Que se debe irse Con sus pecados Que se ahogue De ello Vale Hay que salir de aquí No puedo No puedo ahora Vale Escapa de la zona Pues nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Que no es Que no es Que aprendas Respeta un poquito No puedes hacer nada Gente Vendré a por ti Cuando me digas Ostras No he parado De llamarte O dije John te había trincado Y me temía Lo peor Me alegra Que haya salido Con vida Vale Vamos debajo El puente Pero poco Podemos hacer Sin la llave De John Vas a tener Que hacerlo salir Y lo mejor Que se me ocurre Para ello Es echar por tierra Toda su puta La operación Así que Al lío Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre Como una puta cabra. Vamos a salir disparados. Me está atacando un puto helicóptero. Un segundo para ver hacia dónde corremos. No es muy buena idea. Pero llegaremos a algún sitio. Espero que paren ya. Dejen ya de seguirme. Dejen ya de seguirme, pesados. Bueno, pues con esta huida, señores y señoras. Dejamos este gameplay por hoy por aquí. Más que nada porque me están llamando. Me necesitan. Vale, a ver. Podemos dejarlo por aquí. Vale, lo podemos dejar. Y podemos hacer un viaje rápido, ¿verdad? No disponible porque está en conflicto. Puede ser que sea eso. Bueno, antes que nada vamos a subir hasta la carretera. Y ahí lo dejamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vais a morir, mamones! ¡Listos ya! ¡Apucha la cabeza! ¡Estoy en las últimas! ¡Ayuda! ¡Siempre la posibilidad! ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos! Vale, vamos a dejar por aquí y nos vemos en un próximo gameplay. ¡Hasta luego!